Ahora, mátate a ti misma. Mátate. Basta. Hola. Con esto yo creo que ya... Ustedes no van a volver a venir a esta casa. Ok. No sé cómo se les voy a decir. Imbécil. Sí, sí, tengo algo que decirles. Tengo que decirles que estoy cansada. Estoy cansada ya de toda esta situación. No quiero que entren más a mi casa. Se acabó. Se van todos a mi casa. No sirve para nada. Yo no voy a volver a caer en esto. Yo no voy a volver a ser débil frente a ustedes. Porque ya yo sé lo que soy, a dónde voy. No sirves. Yo siempre estoy impecable. Mátate a ti misma. ¿Qué? ¿Cómo me siento? No lo sé. Lo olvidé. Olvidé cómo me sentía. Y olvidé... Hasta cómo... Quería sentirme. Es que me quedé dormida. Me quedé dormida. Luchando. En la guerra de los mundos mundanos, reales. Y otros... Imaginarios. Eres débil. Eres muy débil. Y lo sabes. Eres débil. Me quedo con el imaginario. Allí puedo esconder todo eso que está en mi cabeza. Puedo crear. Y expresarme. También puedo gritar. Pero no. No grito. No grito. Yo... Me quedo callada. Me quedo callada porque... Porque bueno, quiero... Quiero... Lucir impecable. Quiero estar impecable. Quiero estar bien. No vas a estar bien. Porque te estás quemando por dentro. Pero... ¿Por qué... Tendría que lucir impecable? ¿Por qué tengo que estar impecable? Esa es la pregunta que... Que tú... Tienes que hacerte. Es la pregunta que yo me hago. Es la pregunta que... No puedes lograrlo. Basta. 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 No puedes lograrlo. Mátate a ti misma. Mátate a ti misma. Y... Basta. En hotel. Yo no soy así. Yo soy libre. Yo quiero ser... Libre. Quiero ser libre. Quiero ser libre ya. Ya. Esclava. Libre de lo que es. Libre de lo que tiene que ser. Libre de lo que... Yo quisiera... Que fuera. Estás condenada. No estoy ya. Vete de mi casa. Vete de mi casa. Ya. Déjarnos en paz. Nosotros estamos bien. Así. Nunca me iré. Siempre estaré aquí. No estoy ya. Por favor. Te pido. Vete de mi casa. No estoy ya. 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 Gracias.